Tranquilo, solamente estás herido, nada más, no te preocupes. Una balacera que pudo terminar en una desgracia y que a pesar de que la discoteca ya ha sido intervenida por la Municipalidad Provincial de Sujillo, continúan las celebraciones. Por la mañana nos ha reportado seguridad ciudadana, hemos sabido que esta agresa ha sido en la vía pública al ingresar de este local. Bueno, de parte de la Municipalidad, nosotros ya tenemos varias infracciones de este local y vamos a proceder en su clausura de este local. Esta balacera se registró en un local de diversión en Trujillo, en donde cinco personas quedaron heridas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad. Los hechos ocurrieron la noche del domingo 19 de diciembre en la discoteca Florida Club, ubicada en la carretera industrial. Cierren todo, cierren todo, por favor, cierren todo. Cierren todo, por favor, amigos, ¿sí? Eran las 10 de la noche cuando varios sujetos pretendieron ingresar al local, pero los vigilantes les prohibieron la entrada, lo que originó que uno de los desconocidos, quien portaba un arma de fuego, enfurecido, empezó a disparar contra el personal de seguridad y los parroquianos, que a esa hora bailaban y bebían. Los proyectiles alcanzaron a Caterin Arlet Visitación, de 27 años, a Julio Javier Guerrero, de 23 años, Leonel Venegas, de 22 años. Los tres fueron evacuados de emergencia al Hospital Belén. De igual manera, Pablo Urquiza resultó con herida en la pierna derecha y Jamiel Sánchez también quedó herido en la pierna. Ambos fueron llevados al Hospital Regional Docente de Trujillo. Minutos después, la policía, tras información, llegó al local de evento Salsa Domingo para capturar al presunto autor, que responde al nombre de José Gerardo Becerra Espejo.